Taeyung, VBTS, apareció en la portada de la edición de otoño, invierno de pop, una famosa revista de moda británica, este septiembre. La revista se publica dos veces al año, con más de 800 páginas por número. Pero, en representación de la marca de moda Celine como embajador, Taeyung usa varios atuendos de la colección masculina Celine Winter 2023. Ser el modelo de portada de la revista pop marca un momento legendario para Taeyung, convirtiéndolo en el segundo solista masculino en aparecer, siguiendo los pasos del icónico cantante Elton Young. Taeyung transmite el espíritu rebelde del punk londinense, mostrando su sentido de la moda al combinar ropa de cuero y maquillaje de ojos inspirado en el punk. Famosa por sus diversas perspectivas sobre la moda y la cultura popular, la revista pop ha tenido una influencia significativa en las redes sociales como un ícono influyente de la cultura popular. Especialmente desde la década de 2020, a través de su cuenta oficial de Instagram, la revista pop anunció a Taeyung como su modelo de portada a través de una serie de publicaciones. La revista elogió a la estrella y lo describió como el hombre más a la moda de Asia y la estrella de K-pop más sexy. V, el miembro más sexy de BTS, sigue a Elton Young como un cantante masculino solista que cubre pop, dijo la revista pop. V, el miembro más sexy de BTS, sigue a la revista pop.